Hola amigos, bienvenidos a Recetas Fáciles con Rosy. Hoy nos vamos a olvidar de utilizar el hirno. Vamos a aprender a hacer un delicioso pan en sartén y sin amasar. Y van a ver lo fácil que es y lo rico que nos va a quedar. Estos son los ingredientes. Para un mejor resultado de la receta, no olviden utilizar tazas y cucharas medidoras. Comenzamos. En un recipiente vamos a agregar una taza de agua tibia. Dos cucharaditas de levadura. Dos cucharadas de azúcar. Y una cucharada de mantequilla derretida. Lo vamos a mezclar muy bien. Hecho esto, vamos a continuar agregando las dos tazas de harina poco a poco. Y después que hayamos agregado la mitad de la harina, vamos a agregar una cucharadita y media de sal y luego continuamos con la harina. Hecho esto, lo vamos a mezclar muy bien, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar en el lugar más cálido de nuestra cocina, donde no reciba corriente de aire. Aproximadamente por una hora o hasta que doble su tamaño. Y pasado el tiempo ya está listo. El mío tardó aproximadamente una hora en doblar su tamaño. Ahora vamos a espolvorear un poco de harina en la mesa de trabajo y la vamos a volcar. No vamos a amasar, lo que vamos a hacer es formar una bolita. Y la vamos a dividir en ocho porciones. Y vamos a poner bastante harina en nuestras manos porque la masa es bastante pegajosa. Otra manera de hacerlo es formar la bolita y colocarlo ya en el sartén. Pero en esta ocasión lo vamos a dividir en porciones. Y formamos la bolita de afuera hacia adentro. Y el sartén que vayamos a utilizar tiene que ser antiadherente o con teflón, porque no lo vamos a engrasar. Y si deciden no cortarlo en porciones, ahora es el momento de colocarlo en el sartén. Y si todavía no te has suscrito a Recetas Fáciles con Rosy, te invito a hacerlo. Y vamos a formar la bolita de afuera hacia adentro. Y no se preocupen si la bolita no les quedan bien formadas, porque durante el segundo elevado, todas se van a pegar y van a crecer y a doblar su tamaño y quedan iguales. Este es el sartén que voy a estar utilizando. No lo vamos a engrasar. Colocamos la bolita, lo tapamos muy bien y lo vamos a dejar reposar durante 45 minutos o hasta que doble su tamaño durante su segundo elevado. Y pasado el tiempo ya dobló su tamaño y ya está listo para llevarlo a la cocina o a la estufa. Y a fuego o temperatura más bajita, lo vamos a dejar durante 18 a 20 minutos. Y para darle la vuelta nos vamos a ayudar con papel para hornear. Lo colocamos, colocamos la tapa y le damos la vuelta. Y así mismo lo vamos a volver a colocar en el sartén con todo y el papel. Y lo volvemos a tapar y lo vamos a dejar durante 10 minutos más. Y pasado el tiempo ya está listo. Y ahora sobre una rejilla lo colocamos y lo vamos a dejar enfriar. Y nuestro pan ya está listo. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado por dentro. Miren que suavecito, bien esponjoso. Así que amigos, si no quieren utilizar el horno o no tienen horno, no hay excusa. Esta es una buena opción para poder hacer nuestro propio pan. Gracias amigos por acompañarme. No olviden suscribirse. Presionar la campanita para que les lleguen notificaciones de los próximos videos. Y compartirlo. Saludos y bendiciones. Gracias.